Mi vida, dame tus besos, me quiero sentirme preso en tu boquita. Haz de una casa dulcita con la ceja de gris, ya donde pasan los días de cerraron tus sonrisas. Mi vida, dame tus besos, me quiero sentirme preso en tu boquita. Haz de una casa dulcita con la ceja de gris, ya donde pasan los días de cerraron tus sonrisas.